La concejale quiere hablar al respecto y tiene uso de la palabra. Concejal, por la sala. Sí, señor presidente. El 13 de marzo, la licenciada Turrisi nos envió otro informe, el último informe actualizado de todas las personas que viven en el camping. Recordemos que esto es del 2009, así que esto lo vamos a adjuntar al proyecto. Bien. ¿Concejales? Concejal, nos sigue, tiene la palabra. Presidente, esta desaspectación se da por un sector de lo que conocemos el camping y la alegría. Por eso quisiera emocionar que el artículo primero donde dice esa festa C es parte del predio, porque el otro sector, el albergue de Quijón, sí. Ustedes recordarán que queríamos darle un destino a eso que se vio como uso de bien para alguna delegación, digamos que esa estructura se pueda reutilizar y en ese sentido el Estado Municipal le tiene que dar una utilidad. Ese sector no es el que nosotros estamos desaspectando, así que sugiero como moción que el artículo primero se señale esto, digamos que quede, el desaspecte hace parte del predio y después como está la denominación catastral. ¿Y agregar los datos catastrales? Exacto. ¿Y cómo...? Desaspecte hace parte del predio de la denominación catastral, como 20, no sé, 50, 61, por ser aún perteneciente al camping no del día, así que dará. Bien. Es una moción del concejal García, someto a votación. Aprobado. 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 ¿Aprobado? ¿Alguien más al respecto? ¿No? Entonces voy a someter a votación. Proyecto de ordenado. Es un proyecto de ordenanza en su totalidad. Concejal Paola Zana. Aprobado. 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 Bien, queda aprobado y en este caso se resuelve justamente el artículo 160 de la Carta Orgánica Municipal donde pide la totalidad de los miembros. La desaspectación debe ser con unanimidad. Y así se dio en este caso. Señores vecinos. Muchísimas gracias. Está desaspectado lo que se hace la ley. Sí, ya. Ahora viene el tema de la conformación de la Junta Provisora. La Junta Provisora, exactamente. O sea, es un paso importantísimo de estar probado así que ya podemos seguir avanzando con otras cosas. La Junta Provisora, la Junta Provisora, la Junta Provisora. En el cambio municipal de la Abreguería y el plano de nociva previa elaborado por la Administración de Número Salinas sobre la parcela 21606102. Considerando que a través de la nota de la Junta Provisora, considerando que a través de la nota de Magras nos informan sobre la conformación de una Junta Promotora para atender todas las necesidades del barrio que solicitan la creación del barrio. Que los límites a fijar no se contraponen con los ya existentes en otros barrios colindantes. Que dicho barrio no tiene denominación ni de limitación en los ya existentes en los ya existentes en los ya existentes en los ya existentes en los ya existentes. 9.7.7.7.013. Al sur, calle sin nombre, minera a la parcela 21606101. Al norte, calle sin nombre, minera a la parcela 21606101. Al oeste, traza, ejecuta provincial. Artículo segundo, llama Cero del término del 20, 10 habiles a registro de oposición correspondiente a los ya existentes en los ya existentes en los ya existentes. a todos los vecinos con domicilio real y comprobable en el mismo, a partir de la promulgación de la presencia. Artículo 3º. Los vecinos interesados en manifestar su oposición deberán presentarse en mesa de entrada del Consejo Deliberante en horario de atención al público con documentos de identidad, fundamentando su oposición y opinión por ejemplo. Si la oposición no supera el 40% de los vecinos manifestados, la misma no será válida. Artículo 4º. El Poder Ejecutivo Municipal ordenará una amplia discusión en al menos dos medios de comunicación escrito y tres orales. Artículo 5º. Reconózcase a la Junta Promotora conformada según nota de fecha 4 del 2013, que como anexo 1 forma parte de la presencia. Artículo 6º. De forma. Firma el Consejal Jorge Tómez. Artículo 6º. Reconózcase a la Junta Promotora. y a su vez la creación del barrio, que entendimos que era lógico el pedido porque digamos que la realidad de este nuevo barrio a crear es distinta que la realidad del barrio Ruján. Entonces, y como bien lo manifiestan ellos, quieren trabajar en pos de este barrio, nos pareció lógico y justo esta creación. Y bueno, por eso armamos el proyecto y lo presentamos a la mesa. Hay una duda que me surge ahora, porque el plano de mesura que tienen los vecinos, que es el que está registrado en la municipalidad, habla de que la nomenclatura catastral de origen es la parcela 21C06102. Pero nosotros siempre mencionamos 01. Pero bueno, yo no sé si es un error. Esto me surge ahora porque me lo dice la concetal. Entonces, tendríamos que corroborar este número para que no... Sí, para que quede en ordenanza, que quede bien escrito, ¿sí? Claro, con la desafectación y con esto, porque... El plan este dice 02. Sí, la desafectación. El anterior dice 01 y acá dice 02. Y esto, bueno, lo que se marcó esto y esto quedó como afuera. Entonces, sí, eso es lo que vamos a empezar a tratar para que no quede como afuera. Esto queda acá, fin. Esto queda la sesión. Señores concejales, señor concejal Raúl de García tiene la palabra. El presidente, simplemente creo que queda ahí como tarea importante, digamos, de este barrio. En las parcelas donde se indica calle sin nombre, es una tarea que se está dando ya a, bueno, a nombrar estas calles como se merecen. Y por una cuestión de orden, simplemente, presidente, por legislativa, que se ordene el articulado. Por cierto, como se llama, registro de oposición, para la expresión del mismo. Sé que todos los vecinos van a avalar esto que piden, pero simplemente el registro va como articulado. Un articulado 1, sí, sí. Simplemente eso. Bien. También debe verificar los límites. ¿Y los límites? ¿Verificando yo...? No se modifica el articulado. Ninguno de los... No se modifica el articulado. No se modifica el orden. 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 El artículo primero va a ser el llamado a registro de oposición. El segundo, en el mismo llamado ponemos para la creación del barrio, si bien en el mismo artículo primero. O sea que el primero no estaría. Y después sí, lo que sigue, los vecinos interesados en manifestar la oposición, la discusión que le tiene que dar el Poder Ejecutivo, y el reconocimiento a la Junta Promotora. ¿Sí? Bien. Si quisiera agregar algo en los vistos. Agregar el 101, inciso 35. Que obviamente tiene que ver, el 101, el 135 es imponer el nombre de las avenidas, calles, paseos, otros sitios públicos, en general, así como a los barrios, requiriendo los dos tercios del total de los miembros, cuando ello implique modificar uno ya existente. Obviamente este es uno ya existente. Así que, parece que tenemos que... Agregar el artículo, perdón. 101, inciso 35. Inciso 35. Esto va a quedar agregado en los vistos. En los vistos. Señor, artículo 101, inciso 35. Y el orden del articulado. Bien, quedó modificado en los vistos y quedó modificado en su articulado. Sí, lo votamos con las modificatorias ya incluidas. Sí. Sí, te quedó claro. Bien. ¿Algún concejal quiere comentar algo? Entonces, su aumento de votación es un proyecto de ordenanza. Concejal Paola Sá. Aprobado. 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 Queda aprobada entonces la creación del barrio dos intereses, con la... Justamente llamado a... Y por el momento, bueno, es esto nada más. Nada más y nada menos. Porque tienen la creación del barrio. O sea que pueden ya... Nada, el visto que lo pongan como algo que les pertenece, como un sentido de identidad y pertenencia para que los almocen, los jardinen. ¿Sí? Lo pongan lindo y que les quede para ustedes. O sea que es un día para ustedes y parece que es muy importante, muy significativo. Lo quiero comentar como barrio. Bueno, el Campi y la Alegría, que es tomado como una toma, en el barrio tenemos una prejunta vecinal, donde está conformada por parte del vecindario. Ya hemos hecho, por parte también con la ayuda del municipio, la abertura de los callejones, la limpieza de estales, lo empezamos a organizar con el tema de los tachos de basura, con los carteleríos. O sea, el barrio en sí quiere avanzar como barrio y intentar progresar. Estábamos esperando este paso para poder conseguir lo que es el tema de servicios, que es lo que estamos peleando hace muchísimo tiempo. Entonces, como barrio, quiero agradecerles a todos ustedes por la mano que nos dieron. Porque la verdad que de todo tiempo que vamos remándola, esto ya es como llegar a la meta y haber triunfado. Muchísimas gracias. ¿A ustedes? Públicamente. A ustedes también. Gracias. Buenas tardes. Bien, pues la vecina, ¿eh? Gracias. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Gracias a todos, ¿eh? Boncito. Boncito. ¿Este qué pasó? ¿Este qué pasó, Boncito? con la camiseta verde soy de nuevo a Chicago de Almina Tebrón de Almina Tebrón de Almina Tebrón es la pareja bueno, este Brown es la detenida eso es de Chicago, es un barba claro, claro, en ese caso sí bueno, ahora es periodista también una incisión y las dos ordenanzas obviamente, en el artículo del 50 pasamos al tercer y último tema de orden, una de las ideas ¡Gracias!